Se estaba queriendo intervenir en lo que es vereda, lo que es calzado, adoquinado, lo que son canalizaciones eléctricas, telefónicas, hay algo de armonización porque queremos hacer acá en la plaza de Salón del Pueblo y alcantarillado, perdón. Hay un rumbo de catástrofes porque hay que recuperar cada una de las inversiones que se va a hacer. Con respecto a lo que ya comentaba el señor Loja, qué pasa con los precios que había aumentado, me acuerdo creo que en esta calle, había aumentado los precios, qué sucede con los nuevos costos. Simplemente lo que sí, cada calle va a tener un monto, tiene un monto de inversión y ese monto se reparte necesariamente a los que viven en este precio. Dice que para la institución Agustín Crescuerell, que ahora representa a mi persona, dice que había un diálogo para hablar de eso. A mi institución no ha llegado nadie para un diálogo. Maravilloso que la torne, apoyaremos, pero no se. Se clasifica cuatro recursos importantes en todo ahora. Siempre va el tipo de herramientas. Se utilizan materiales, el transporte y la mano de obra. Estos elementos intervienen en cualquier construcción, sea vía administración directa o contrato. Y esto es lo que suma los 298 mil dólares que se va a hacer en este contrato. A eso le ponemos los indirectos, vía contratación se va a los indirectos, que es el 20% y son 52 mil dólares y se investiría los 357 mil dólares ahora. Querer más ahorro de eso, diciendo que sencillamente si construimos así, nos vamos a ahorrar, no va a pasar eso. Son 78 frentistas que están constando en este proyecto. 50 mil dólares, como yo había dicho anteriormente, se dejó al inicio del 2013 para la regeneración urbana. 250 mil dólares que viene del Banco del Estado, que es del ex CREA, señor alcalde, y los 100 mil dólares que nos vamos a endeudar con municipalidad. Es bien cierto que la deuda hay que recuperar el 100%. El lunes íbamos a aprobar, y es sorprendente, compañeros, que ponían el orden del día que ya aprobemos. Nosotros sugerimos que se socialice con la ciudadanía, porque no es que nos oponemos al desarrollo, más bien esto conjuntamente hacemos el desarrollo. Y qué bien, y felicitarles a ustedes que vengan justamente esta socialización, para que no pase lo mismo que pasó con la Luciano Vallejo, que rato que ya sale la carta, ahí viene la preocupación, ahí viene el descontento y la inconformidad. Es bueno participar y saber cuánto vamos a pagar cada uno. Realmente en ese entonces que nos pasó el día lunes, era 4.462.423 que nos costaba esta obra. Y ahora vamos a pagar sin IVA 385.352, señor alcalde. Por eso es bien llamar a la reflexión, analizar costos, porque en algunas calles es solamente readoquinado. Le hemos hablado justamente el lunes, vino la economista Gladys Neira del Banco del Estado, y le habíamos dado algunas inquietudes que teníamos como consejo. Ellos decían que la parte municipal, lo que es municipio, tenía que ver el municipio cómo va a cubrir los costos. El municipio en sí tiene que hacer autogestión para esta obra. Entonces decíamos que quién va a pagar esa obra de la iglesia, y también de la escuela de las madres, que estaba también en 32 mil dólares. Se decía que la ley del COTAB es clarísima, el artículo 562, donde se debe hacer una ordenanza para legislar. Dice que estos 365 mil no va a ser lo real, puede ser más o menos, pero no va a variar tanto, ¿no? Ese grado de preocupación por el adelanto de nuestra tierra, eso es digno de elogio. La preocupación más centrada está en el aspecto económico. Hay inconsistencias numéricas. Yo haría una recomendación para que los técnicos hagan una nueva revisión, entonces que esas cosas se aclaren para que todos queden satisfechos, sabiendo de qué están pagando. Pero si una vez que ya se hace este, se aprueba este proyecto, se hace una revisión de todo... No son los costos reales, no. Y hoy día nosotros tenemos que aprobar. Nos ponen en el orden del día. ¿Cómo vamos nosotros a aprobar? Y si se sube, ¿qué va a pasar? No se puede sacar un precio exacto hasta que no se haga la obra. De que las obras, bienvenidas. La presentación, elegante, el diseño, la calidad de ciudad moderna. Sin embargo, es el tema de los costos. Y hablaban la vez anterior de la plusvalía, que toman los predios, las casas, todo. Está muy bien. Pero yo decía en mi caso, que estoy administrando ahora, el templo de Girón, ¿quién me va a comprar para poner un término? No tengo la respuesta todavía, si va a ver o no. Si no, para ver, si dependo, pues para poder pagar. Creo que habría que considerar eso. Eso ya sería interno, padre. Pero vamos a trabajar con los señores concejales. Y el presupuesto que usted es muy alterado, no puedo pagar yo. Bueno, en el caso de las escuelas, directamente el Ministerio de Educación tiene que pagar esto aquí. Ahora, no sé, en el caso de la escuelita de las madres, pues usted es una escuela particular. Del departamento jurídico, de la asesora jurídica, se investigue hasta dónde es viable eso. Porque aquí hablamos de términos generosos, de que si vamos a ver, que si hay oportunidades. Pero vayamos a lo concreto. Para eso están las leyes, están dictadas las leyes, para analizarles y hacerles que se cumplan. Pero, señoras, nosotros que tenemos que pagar los impuestos por tener los viviendas dentro de esta regeneración urbana, hablemos de mi persona. Esa casa está todavía hipotecada ante la cooperativa, señor de Jeroz. Yo tengo que pagar 410 mensuales. Y después me sale este impuesto más. Entonces, no voy a poder pagar con el mensual que uno se gana. Si un realcalde uno no, hay cómo pagar ese mensual. Porque yo tengo que mantener a una familia. Pagar son 10 mil y pico. Y todavía eso, como dice, puede subir el precio del impuesto. No hay que analizar, no. Hacer una extensión para el pago. Ya no será 5 años, puede extenderse hasta los 10 años aquí. Vamos a seguirles llamando. Más bien agradecerles la participación de todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Y hasta aquí llegamos con la socialización. ¡Gracias!